Vamos a cantarle a Mamá María para que siempre, 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 siempre venga a caminar con nosotros, a caminar la vida, a caminar las dificultades, a caminar los momentos felices también. ¡Viene arriba! Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Decirle a Mamá María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Decirle al lado Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad ¡Fuerte, fuerte! Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Si por el mundo Si por el mundo los hombres Sin conocerse van No niegues nunca a tu mano Al que contigo está ¡Fuerte! Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Bien fuerte esta parte Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Inútil caminar Tú vas haciendo el camino Otros lo seguirán Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Vamos a darle un fuerte aplauso a mamá María ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a mamá María! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a mamá María!